¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica desde el modo recovery de Realme 9 Pro Plus. Para empezar hay que apagar el dispositivo, entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos apagar. Luego, después de eso hay que mantener presionado el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Realme. Ahora suelta los botones así entramos en el modo recovery. Luego hay que elegir la versión ingresa del modo, entonces pulsamos English, la última opción. Si has puesto otro idioma pulsamos aquí atrás y elegimos English. Bueno, y luego de aquí elegimos la primera opción, Wipe Data, Borrar datos. Luego pulsamos Format Data y introducimos este código aquí a la derecha. Si no aparece es el código que usas para desbloquear el dispositivo. Luego pulsamos Format a la derecha, esperamos un poquito, pulsamos OK y esperamos. Y como ves, el procesador está haciendo completo y ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!